Bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de nuestra historia, de nuestro pasado, de un, este, y de algo que sucedió por ahí en 1971. El 5 de febrero. El 5 de febrero, exactamente. Se encuentra esa mañana con nosotros, Gilberto Covarrubias viene por parte, este, pues del archivo histórico, pues en general a dar testimonio y hablarnos de este libro que se va a hacer. Va a presentar el próximo 5 de febrero, este, UABC, Campestre o Nada, es el nombre de este libro. Antes que nada, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. En alguna ocasión nos había, este, acompañado y nos había hablado acerca de esto que sucedió por allá un 5 de febrero de 1971, la toma del Club Campestre por los estudiantes, este, de la UABC. Y ahora todo esto queda plasmado en un libro que se va a presentar. Sí, efectivamente. Yo coordino un grupo, una asociación civil de sobrevivientes de los protagonistas de aquella época y nos denominamos UABC, Campestre o Nada, porque en ese movimiento hubo un momento en que nos ofrecían 20 hectáreas acá en Otay, pero nos pareció insuficiente por lo que nos radicalizamos y dijimos Campestre o Nada. El Club Campestre era la única extensión grande, suficiente para albergar a la universidad, pero además era sujeto de una controversia entre un grupo de gente con muchos recursos de la Ciudad de México y de gente local. Entonces ellos estaban en pugna y consideramos que era más importante que en vez de que se quedara para gente pudiente, pues que la universidad de ahí tomara su estructura, porque no teníamos terrenos. El único terreno que existía era en la Colonia Juárez, la preparatoria, cerca de media hectárea. Entonces las escuelas de comercio, de turismo y de economía estaban en escuelas prestadas, como si fueran academias, por decir algo. Por fin, después de tres años, la Universidad Autónoma de Baja California edita el libro que rescata las vivencias históricas. Es este libro, lo vamos a presentar el miércoles 5 de febrero a las 6 de la tarde en la sala de lecturas de nuestra universidad, aquí al campus de Otay. Nos van a acompañar el doctor David Piñera y José Gabriel Rivera Delgado, que son los autores del libro. Vamos a estar en todos los miembros de la Asociación Civil UABC Campesionada. Y en este libro, que consta de tres partes, se rescata la historia. Por un lado, los protagonistas fuimos entrevistados y dimos nuestra versión, cierta o falsa, pero es lo que recordamos después de 43 años de esto. Pero además hay una confrontación con lo que recuperaron los agentes de policía y de seguridad y de militares, que estaban reportando diario a la Secretaría de Gobernación. Vienen los reportes que ellos hacían, rescatados del Archivo Histórico de la Nación, en Lecumberri, por el doctor Piñera. Y por último, viene confrontado con los reportes periodísticos de aquella época, del Heraldo, de La Voz de la Frontera y del Mexicano. Y el último, noticias. Comentado además por Guadalupe Quirarte, Elizabeth Casasuz y Federico Campbell, yo creo que es un documento importante que plasma lo que sucedía. ¿Cómo es que llegan a este momento, a este punto de tomar el Club Campestre? Se presentó una coyuntura legal donde el juez de distrito vino desde Hermosillo a darle posesión a Ixa y los socios del Campestre dos días antes rompen los sellos, rompen la legalidad y se posesionan de ellos. El 3 de febrero el gobierno del Estado emite un decreto donde expropia los terrenos del Campestre para uso y bien común, pero se los deja a los socios, lo cual a nosotros nos pareció que era tomar partido a favor de los socios, pero no era en beneficio común, porque iba a seguir siendo un lugar donde se jugaba la pelotita tanto los locales poderosos como los extranjeros. Por eso nosotros pensamos que en esa coyuntura y en ese vacío legal cabía el que los estudiantes tomáramos una acción más decidida. Fue como nos decidimos el 5 de febrero a las 6 de la tarde a tomar el Campestre. En la primera portada se alcanza a observar una fotografía donde les pedimos permiso para posesionarnos de una parte de los greens, nos lo negaron, entonces tuvimos que romper los candados y meternos por la puerta y por el cerco. ¿Y cuánto tiempo estuvieron? Hasta el 19 de abril cuando el movimiento por un lado fue decayendo, el cansancio, además la mayoría éramos gente de 15, 16, 17 años, hijos de familia la mayoría, algunos ya mayores, algunos casados, los que estaban en contabilidad y en economía, y la verdad los movimientos sociales van perdiendo fuerza con el tiempo. El 19 de abril ya nos habían dado 40 hectáreas, ya las había recibido el rector y ya estaban construidos el edificio 1 y estaba por terminarse el edificio 2. Las guardias ya en las casas de campaña eran muy escasas y decidimos salir con la frente en alto, nosotros entregamos y aquí viene una relatoría de cómo se entregó ante autoridades civiles y los socios del Campestre, se les entregó el Campestre porque ya nos habían dado allá arriba. Claro, ¿se pudo o se logró entonces duplicar el espacio que les estaban prometiendo o que querían darles para el desarrollo de la universidad? Creo que es un buen logro, ¿no? Sí, sobre todo porque habían 13 años transcurridos desde que la universidad se había emitido el decreto y no teníamos edificios propios. Y en cerca de 60 días ya teníamos un edificio y 40 hectáreas, entonces el movimiento fue el detonante, claro. El presente del agua a veces sería diferente, ahora lo vemos lleno de edificios y ahora vemos, pero jamás pensamos en el espacio, ¿no? En el lugar, en el cómo se logra tener este espacio para poder construir lo que ahora vemos que se está construyendo. Y siguen construyendo, pero es importante entonces recordar lo que sucedió en el 71. Dicen por ahí que nuestras bases vienen precisamente de nuestra historia, tanto personal como de nuestra familia. Y siendo universitarios, siendo cimarrones, pues nuestra familia aquí está. Claro. Son 100 hectáreas, son cerca de 60 edificios, todos ellos además de muy bonitos, funcionales. Y tenemos ahorita el orgullo de decir que nuestra universidad con 57 mil alumnos llega hasta San Quintín. Quienes viajen a San Quintín antes de llegar a mano izquierda está una unidad universitaria. Claro. Y de eso también nos sentimos orgullosos. Entonces, la presentación del libro es el próximo miércoles 5 de febrero en la UABC, en la sala de lecturas de la UABC. Así es. En punto de las 6 de la tarde, de las 18 horas, para que se dé una vuelta, estarán presentes tanto David Piñeira Ramírez como Gabriel Rivera Delgado. También, bueno, los hemos tenido y visto aquí en síntesis en distintas ocasiones. ¿Quién mejor para escribir este libro? Y pues hacer la invitación al público a que nos acompañe, va a haber disposición del libro. Son 400 páginas, son 168 pesos, es muy económico, pero con ello van a tener hasta recuerdos personales. Porque mucha de la gente que estuvo en el campestre, que no viene a la televisión, que no tiene nombre, que no apareció en el periódico, pues ahí estuvo. Hay gente, acabo de estar con los de mi generación de la preparatoria, 14 compañeros, de la generación 71, 73, ahí van a estar con nosotros. Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Es Gilberto Covarrubias y viene, bueno, a darnos este testimonio, el cual usted va a poder leer y, bueno, presenciar también en esta presentación, el próximo 5 de febrero, ahí en la UABC. Hacemos nosotros pausa comercial y continuamos con más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.